A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Y invadido por la ausencia, me devora la impaciencia Y ahora no sé si no podría vivir sin ti Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle el de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque, entra en mi vida Financiate, abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe Qué decir La verdad se me hagan miedo Tanto loco Tanto loco que andas Suegando Y ahora sé que no podría Vivir sin ti Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Abre la puerta Vamos a vernos Dame una cita Vamos a vernos Vamos a vernos Vamos a vernos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Chau!